Si fuera posible que yo perdiera mi salvación, la perdería. Cualquiera que le diga que es posible perder su salvación, está prediciendo el mantenimiento de esa salvación en su propia fuerza, en su propio poder. Y eso es un descuido terrible cuando se ve la debilidad de la carne humana y la voluntad humana. Si pudiera perder mi salvación, la perdería. Esto es diferente a la falsa fe de la parábola del sembrador, donde la tierra recibe la semilla, pero cuando llega la tribulación y el problema, ahoga la semilla y muere sin tener fruto. Esa es una fe falsa, o el amor a las riquezas y las preocupaciones del mundo ahogan esa semilla. Lo más grande que el Señor puede darte es una prueba dura que demuestra la validez de tu fe salvífica. La gente que pierde su fe en una prueba sacude el puño ante Dios y se aleja. Esa es la tierra rocosa. La verdadera fe emerge de las pruebas más fuerte que antes. Hay angustia por una temporada y es necesario porque perfecciona nuestra fe. No es lo que dice Santiago, la prueba de tu fe produce madurez, perfección, te hace crecer. Cuéntalo como un gozo, como sumo gozo. Vienen como el fuego para quemar la escoria. Y ese es el punto. Lo que queda es el poder de vencer en una fe más fuerte. Perseveramos porque tenemos vida eterna y esa vida eterna tiene como componentes una esperanza viva, una fe viva y un poder vivo. Una esperanza que nunca muere, nunca falla. Una fe que nunca muere, que nunca falla. Y una fuerza que nunca falla. Esta es la prueba de nuestra fe, la evidencia, el poder desatado en las pruebas. Que un día veremos la alabanza y la gloria y el honor en la revelación de Cristo.